Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Esta es la premisa que guía la visita de la Brigada Juan Rius Rivera, que a su paso por Cienfuegos realizará un amplio programa de actividades. Tenemos varias actividades, pero la más importante es que vamos a participar en los actos del 26 de julio y aprovecho para felicitar al pueblo de Cienfuegos por ser la sede nacional del Día de la Rebeldía Nacional. Nuestra brigada, que es la 31a edición, estuvo dos años sin poder venir a Cuba pospandemia, además de las prohibiciones de viaje que nos impone por la condición colonial de Puerto Rico y que se nos imponen las mismas leyes de los Estados Unidos para prohibirnos viajar a Cuba. Colaborar con los amigos es un canto a la cultura que nos une y a las realidades que comparten ambas islas caribeñas. Cuba me ha parecido un descubrimiento completo, es la primera vez que vengo acá y tenía muchas expectativas por lo que se veía en internet, lo que se hablaba con compañeros que también eran de Cuba, pero llegar aquí es una dinámica completamente distinta y uno descubre tantas cosas bonitas, también todo lo que está surgiendo en el país y uno tiende a formar sus propias perspectivas, sus propias conclusiones y descubrir la verdad y la verdad del pueblo cubano, que es un pueblo lleno de fortaleza, un pueblo lleno de valor y sobre todo bien a la defensa de lo que creen y su cultura. Esta es mi tercera vez con la brigada, mi primer viaje fue a los 8 años, luego vino a los 15 y ahora tengo 19, y pues viajar con la brigada es una experiencia única, ya que uno no viene simplemente al turismo, uno viene a conocer verdaderamente la historia y cómo vive el cubano, o sea, vamos a utilizarlo en su espacio, no es algo fantasioso que vemos en la televisión o por ejemplo que visitamos España con un guía y esto es esto, esto es lo otro, no, si no llegamos a vivir también, haciendo trabajo voluntario, llevando nuestra música, ese intercambio cultural que para mí, yo que soy músico, es muy importante, lo que sucedió, eso ahora mismo, eso es algo que nosotros disfrutamos mucho. La delegación boricua, compuesta por poco más de 50 personas, además de sus constantes viajes a la isla, donaciones solidarias e intercambios culturales, ejerce acciones desde Puerto Rico en campañas contra el bloqueo y la desinformación existente sobre Cuba. Alien Armas Enríquez, Notisur.